Chicago Latino TV, tu nueva opción de televisión digital. Hola amigos de Chicago Latino TV, bienvenidos, soy Genia Herrera. Recuerda, Chicago Latino TV, tu nueva opción de televisión digital. Hoy estoy con un personaje interesante. Y me encanta poder compartir su trayectoria, sus experiencias y conocimientos porque él maneja algo que me parece relevante de contarles a ustedes. Y es cultura no asistencialista. Promover una cultura de empoderamiento e involucrar a mujeres exitosas en sus distintos campos de acción para que colaboren con su próxima candidatura. También maneja temas de suma importancia como el tema de cero contaminación medioambiental a través de la imagen que proyectamos. Estoy con el Alderman George Cárdenas. Bienvenido a Chicago Latino TV. Gracias, gracias por invitarme, Genia. Llegas en el año de 1978 con tus padres acá a la ciudad de Chicago. Y en este tiempo comienzas a educarte, a formarte. Pero quiero que le muestres a la audiencia de Chicago Latino TV todo lo relacionado a este proceso que llegas como inmigrante y que te toca pasar por todo lo que pasamos todos y es adaptación, inclusión y también muchas veces rechazo social. Bueno, yo pienso que me identifico con millones de inmigrantes que han venido a este país buscando la mejor manera de su futuro. Como joven, pues yo pasé por etapas muy difíciles, el lenguaje, la sociedad diferente, una cultura diferente a la mía. Como joven, pues un cambio drástico. Pero pienso que tenía una base de familia, tenía una base de enseñanza que mis padres trabajando muy fuerte, muy duro en restaurantes, en fábricas, querían lo mejor para mí. Y una cosa que se veía muy claro era que la educación para mí tendría que ser el cambio necesario para poder impulsarme a algo mejor. Ya que el inglés no lo sabía muy bien, ya que vine muy joven, no conocer a nadie, no tener un network, una red social de amigos ni de familia que te pudieran ayudar y te puedan ayudar a desarrollarte como joven. Entonces, para mí fue un cambio muy importante, ya que yo intuí que tenía que prepararme con la educación, con las bases que eran importantes para poder competir en un lugar que no era mi casa. Un lugar que me aceptaba por quién era, pero por mi trabajo, por mi esfuerzo nada más. Pero es una etapa muy difícil. Hablando del tema de preparación, tienes un pregrado en contabilidad y finanzas y también hiciste una maestría en ciencias políticas. Así es. Y ahí hablamos todo el tema de formación y educación inculcado por tus padres. Y me interesa destacarlo. Estuviste en la marina por casi cuatro años. Así es. ¿Cómo surge entonces esa combinación o ese tránsito que hay entre el tema del mundo corporativo y el mundo empresarial privado que te dedicaste por mucho tiempo, la marina, y luego pasas a estudiar esa maestría en ciencias políticas y ya te vas hacia el mundo de la política? Siempre pensando en el esfuerzo y en crear oportunidades. Porque uno se prepara para esa oportunidad, para la próxima etapa que vas a tener tú como persona profesional. Y pues yo me esforcé en prepararme en finanzas, en buscar un buen trabajo para poder sostenerme y para poder tener una vida digna y poder ayudar a mis padres. Esa era mi prioridad en ese tiempo. Voy aprendiendo en las empresas multinacionales que después me contratan, ver a un joven que dedicado, con disciplina, trabajador, cosas importantes en cualquier trabajo, en cualquier sociedad. Esos elementos fueron muy importantes para poder darme la base y aprender cuestiones empresariales muy importantes para el futuro. Me parece interesante eso que estás diciendo, el tema del lenguaje, de inclusión, de adaptación, que lo hablábamos anteriormente. Y muchos jóvenes se van a ver identificados, muchos inmigrantes se van a ver identificados contigo porque no es que llegó de la noche a la mañana, sino que ha sido un proceso de formación y también de esas oportunidades que te ha dado muchas veces sentirte rechazado, muchas veces sentirte excluido, pero que han sido definitivamente los pilares indiscutibles para ser el hombre exitoso y con esa proyección hacia la comunidad. Una formación súper importante, ya que siempre lo vi como un reto, al poder mezclarme con otros profesionales que fueron a universidades que se consideran primera clase. Y mi universidad es aquí, Northeastern Illinois University, que está en Chicago, que no es considerada una universidad en los altos niveles de educación, pero tiene una base de personas que quieren educarse, que tienen la disciplina para hacerlo y es muy, muy, no es costosa. Es asequible. Es accesible en cuestiones de dinero para un joven que no puede gastar miles y miles de dólares en una educación carísima. Pero fue una base importante porque el esfuerzo es lo que más importa. Sí, lo que más importa es el esfuerzo. Tienes más de 12 años de experiencia en el mundo de la política. Has estado en comités de finanzas, de educación, de salud, de licencia y protección al consumidor, de regla y ética. Pero en cada uno de estos comités en los que te has estado involucrando y comprometiendo, ¿cuáles han sido los programas direccionados a la comunidad latina? ¿Y qué impacto han tenido en la comunidad latina? Bueno, cuando fui elegido, una de las cosas que era muy obvio para mí es que mi comunidad tenía que tener acceso a recursos para que nuestra comunidad tuviera oportunidad de salir adelante. Ya sea construir las bibliotecas necesarias para que nuestros jóvenes tendrían un lugar donde accesar sus libros y emprender o aprender lo necesario para que puedan ejercer su materia en las escuelas. Al igual, construir las escuelas necesarias para que los jóvenes puedan tener el lugar propio y que puedan aprender como debe de ser. Esa oportunidad se les presenta desde muy joven. Para mí, súper importante de crear ese ambiente de oportunidad en mi comunidad. A lo mismo, mantener un barrio limpio, un barrio que... y mejorar la infraestructura de ese barrio, ya sea pavimentar las calles, los callejones, crear un ambiente de limpieza donde se sientan que son dignos de estar ahí en ese barrio, no porque sean pobres o sean marginados, sea necesario que vivan en lo más sucio que se presente. O sea, yo... ese cambio tiene que verse en las calles, tiene que verse en las comunidades que yo represento. Tú no buscas generar una cultura asistencialista, como dice un viejo dicho, darle... no es darle el pescado, sino enseñarle a pescar. Exacto. Hablemos sobre la cultura de empoderamiento que quieres promocionar y divulgar. Mira, es importantísima. Y la razón es por el ejemplo que puedo dar de mí, de mi trayectoria profesional y también de política. De no detener esas dependencias es súper importante. Dependencia de gobierno o dependencia personal de tu esposo, esposa o familia, va a ser la diferencia del éxito o el fracaso. Lo creo. Porque el mismo interés de poder estudiar, de poder impulsarte, de poder no tener esa dependencia, es lo que te va a hacer sacrificarte un poco más y poder tener esa ambición necesaria para poder hacer y brincarte el paso y poder ser exitoso. Hablemos del movimiento femenino de mujeres exitosas en distintos campos de acción, como lo decía ahorita, y que van a apoyar tu candidatura. ¿Cuál es el perfil que deben reunir estas mujeres que van a apoyar este movimiento, para las que quieran también incluirse y hacer parte de este proyecto? Es importantísimo en la comunidad latina de incluir mujeres en la política, en gobierno, de darles acceso a una red profesional para que puedan desarrollarse. En este momento tenemos líderes latinas, pero por ejemplo en el concilio de Chicago no hay una latina que represente ningún barrio. Hay que deberás impulsar en manera favorable a nuestra generación latina femenina que es posible y que la necesitamos que sea parte de ese futuro liderazgo de una comunidad creciente. O sea, sin ellas no vamos a lograr el éxito que es posible, porque la mujer es el balance en la comunidad, especialmente con los latinos. Es el balance en la comunidad y es el ejemplo que nuestras jóvenes deben de ver que se puede hacer y que lo pueden lograr. Para finalizar, un mensaje para todos esos jóvenes que te están viendo y que ven en ti un ejemplo a seguir, un ejemplo inspirador, de inspiración. Estamos creando ya, lo estamos desarrollando, un programa de mentorship, un programa que les habla directamente a ellos, que les dice que es posible, que el secreto de lograrlo en sí está en ellos y que deben hacer todo lo posible por realizar ese sueño y esa meta que tengan profesionalmente. La educación es la base. Si no hay educación, no hay oportunidad, porque la competencia es sumamente difícil al próximo nivel que ellos van, en el colegio y en el ambiente empresarial y profesional. Entonces, vamos a tratar de darles ejemplos de cómo empresarios lo han logrado y qué ha sido el secreto para ellos. Debería empezar con mi secreto, que fue la educación, que fue el esfuerzo, que no dejarme influenciar o mi autoestima, que fuera menos, porque yo soy diferente, porque vengo de otro país y porque hablo diferente. Que no sea esa barrera misma que nos damos a nosotros. Es posible y hay que demostrarle a los jóvenes cómo lo hicimos para que ellos vean el ejemplo y lo puedan seguir. ¿Dónde la gente puede contactarse? Háblanos de un website, un sitio web, donde la gente pueda saber más acerca de lo que está llevando a cabo y de las acciones. Yo represento el Distrito 12, en inglés es 12, 12 for Chicago, o si no pueden también hacer un Google, georgecárdenas.com y los llega al website mío y el vecindario que yo represento. Ya mismo habrá información acerca de este programa, de cómo puede integrarse. Iremos a las escuelas secundarias para poder hablar de esta cuestión de liderazgo y que se integren para que vean lo que otros empresarios están haciendo y que puedan aprender la área que ellos quieran ejercer, ya sea de bienes y raíces, de finanzas, de comunicación empresarial, de tecnología, de salud, de medio ambiente. O sea, que sean representados todos las industrias y las profesiones para que estos jóvenes vean que no importa cuál ellos escojan, es posible. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Chicago Latino TV. Ha sido una conversación muy constructiva y enriquecedora para mí y para la audiencia que nos está viendo. Gracias. Y nos vemos, obvio, en las campañas, nos vemos que voy a seguir hablando del tema de liderazgo, de comunidad y de cómo lograr esas metas que nuestros jóvenes sepan, que es posible y que ya varios los hemos logrado. Yo quiero decirles cómo para que se pongan a trabajar. Liderazgo, comunidad, empoderamiento, tres características claves de la candidatura de George Cárdenas y lo que lo ha caracterizado durante su trayectoria política. No se te olvide de seguirnos a través de www.chicagolatinotv.com. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias. Gracias, gracias por invitarme, Jenny. Llegas en el año de 1978 con tus padres acá a la ciudad de Chicago y en este tiempo comienzas a educarte, a formarte, pero quiero que le muestres a la audiencia de Chicago Latino TV todo lo relacionado a este proceso, que llegas como inmigrante y que te toca pasar por todo lo que pasamos todos y es adaptación, inclusión y también muchas veces rechazo social. Bueno, yo pienso que me identifico con mis cimientos porque él maneja algo que me parece relevante de contarles a ustedes y es cultura no asistencialista, promover una cultura de empoderamiento e involucrar a mujeres exitosas en sus distintos campos de acción para que colaboren con su próxima candidatura. También maneja temas de suma importancia como el tema de cero contaminación medioambiental a través de la imagen que proyectamos. Estoy con el Alderman George Cárdenas. Bienvenido a Chicago Latino TV. Millones de inmigrantes que han venido a este país buscando la mejor manera de su futuro. Como joven, pues yo pasé por etapas muy difíciles, el lenguaje, la sociedad diferente, una cultura diferente a la mía. Como joven, pues un cambio drástico, pero pienso que tenía una base de familia, tenía una base de enseñanza que mis padres trabajando muy, muy fuerte, muy duro, en restaurantes, en fábricas, querían lo mejor para mí. Y una cosa que se veía muy claro era que la educación para mí tendría que ser el cambio necesario para poder impulsarme a algo mejor. Ya que, pues el inglés no lo sabía muy bien, ya que vine muy joven, no conocer a nadie, no tener un network, una red social de amigos ni de familia que te pudieran ayudar a... Chicago Latino TV, tu nueva opción de televisión digital. Hola amigos de Chicago Latino TV, bienvenido, soy Genia Herrera. Recuerda, Chicago Latino TV, tu nueva opción de televisión digital. Hoy estoy con un personaje interesante. Y me encanta poder compartir su trayectoria, sus experiencias y conocimientos.